vamos gas a un pedido rápido vamos a la noche la gente me preguntan amosito pero tan rápido tan fácil son las paletas cositas no se estresen todo el invento chino ese que hay por ahí y para aquí y para allá y un viejo de loco y esto y los otros y ra y ra y ra y ra a calentarte la vida es un país donde hay mucho mucho que trabajar mucho que hacer pasar sale la vida fácil la gente no enreda a la gente con cosas y esto y lo otro de la vida de la gente ya acabado de ver el mercado mira ahí está mira quién está aquí la mundialmente famosa vamos sin miedo como digo sin miedo mira sin miedo como quiera no está buscando el lugarcito no poquitico por aquí poquitico por acá la vida la vida de nuevo ahí empavísala que hay 10 libres de carne más ahí empavísala la vida empavísa así sin miedo eso de cada poquitico que no 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 hecha sin miedo relájate ni piense si es más y es menos ahí hay ahí hay bola de carne adentro que la sal va a penetrar o se va a quedar pero no le vamos a ponerse ahora en ningún momento ahí está mira el pellejito a como usted que lo indique es rico también oh my god mira que fácil a dónde va ahora voy nos vemos en tres en cuatro horas nos vemos al ya cuatro horas abrir de sacar y lo vendí de cosita a las cosas fáciles 4 horas así que ni hace falta casi que si que ni hace falta y subirle la temperatura pero bueno vamos a un toquecito vamos a un toquecito vamos a poner cuatrocientos vamos a poner cuatrocientos de piquito ahí vale 10 10 15 minutitos oh my god se fue el cándena inflama ahí también mira un dato oh my god oh my god no fire no fire yes oh ready da ready da